Ok, decidiste darle clic, entonces es para ti. No trates de analizarlo demasiado, es para ti. Te tengo una pregunta. ¿Puedes sentir aprecio y una sensación de agradecimiento por la vida que tienes ahora en este momento? Creo que la mayor parte del tiempo nos vemos tan atrapados en esa visión del futuro que deseamos y que queremos experimentar y que ponemos en ese pedestal que a veces creemos inalcanzable, que simplemente ignoramos este precioso momento de la hora. Pero tenemos que recordar que la vida que tienes ahora es un regalo, un hermoso regalo. Hay algo que cuando lo escucho siempre me ayuda a cambiar el chip. Seguro también lo has escuchado alguna vez. Eso de que tu vida, no importa cómo estés en este momento, no importa lo difícil que parezca o lo negativo que puedas sentir que es, literalmente es la vida soñada de alguien en algún lugar. Alguien en situaciones diferentes que nosotros haría cualquier cosa por tener la vida que estás viviendo ahora mismo y estaría dando las gracias por tenerla justo en este momento. Estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, a cómo vivimos a diario, que llegamos a un punto en que nos falta la gratitud. Y sabes, esto se vuelve un bloqueo. Y es algo que tenemos que reconocer, porque la gran mayoría tenemos el beneficio de poder tomar una agradable ducha con agua tibia. Tenemos abundancia de comida, tienes internet, tienes un teléfono, tu familia, un techo y de una u otra manera un ingreso. Y hay un montón de lugares en el mundo donde darían todo por algo así. Y sí, la verdad es que sería genial tener esa casa en la playa, que te ganaras la lotería, que tuvieras esa pareja que tanto quieres, los viajes, la moto, la piel terza o el peso de cuando eras más joven. Lo que sea que desees, sería genial. Y seguramente en algún punto lo conseguirás, pero no ignoremos este día. Hoy fuiste tan afortunado que despertaste hoy por la mañana, descansada. Y sí, puede haber contrastes en la vida que nos hacen distraernos y perder el enfoque. Pero eso no significa que te tengas que quedar atrapado en ese estado. Esa mentalidad puedes cambiarla en un instante. Es un cambio radical de actitud en este momento. Así que, todos los días trata de pensar en un par de cosas básicas por las que estés agradecido. Y no importa lo que sea. En la mañana, abres los ojos y despiertas. Despertaste. Gracias. Observas el techo. Gracias porque lo tienes. Incluso la almohada donde está tu cabeza. Gracias por mi almohada. Esa agua fresca que tomas en cuanto despiertas. Gracias. Gracias. Sí. Es simple. Simple y poderoso. Y sabes, te puse el 3-3-3 porque sabía que llamaría tu atención. Tengo entendido que el 3 se relaciona con recibir guía hacia algo mejor. A despertar tus capacidades interiores. A decirle sí a lo bueno. Y si bien no estoy tan empapado en esto de los significados de los números, el 3, el 7 y el 9 son números que llaman mucho mi atención. Y que veo de forma repetida y que yo interpreto como tener una conciencia despierta. De saber que estás en el camino correcto. Y creo que la gratitud constante es parte de estar en ese camino correcto. Así que cuéntame, ¿por qué y de qué estás agradecido el día de hoy? Espero que este video sea de ayuda para cambiarte de estado y cambiar tu perspectiva. Y que sea para bien. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.